Ahí está grabando. Entonces, en la sesión pasada, antes del receso, mencioné brevemente de qué se trataba el curso, pero obviamente en palabras muy generales. Entonces la idea es que ahora, con esta introducción, empecemos como a concretar un poco esa idea y empecemos a enlazar las ideas con lo que va a venir después. Entonces, lo que tengo aquí es una breve introducción a lo que es el procesamiento digital de señales, que en sí es una disciplina. Es una disciplina de la cual nosotros vamos a estudiar varios métodos y varios modelos. Y aquí hay dos definiciones que son importantes para el curso. Uno es la definición de lo que es un sistema y otra es una definición de lo que es una señal. Entonces, primero entendemos, vamos a entender un sistema así como dije, algo muy general. Un sistema es un proceso, ¿ya? Es un proceso que produce una cierta señal de salida en función de una señal de entrada. Entonces, este proceso puede ser cualquier cosa, pero como a nosotros nos interesa procesar señales de forma digital con un computador, usualmente este proceso va a ser un software, ¿ya? Un programa. Entonces, esta caja azul que está acá es un programa, ¿ya? Que nosotros vamos, por supuesto, a diseñar. Nosotros lo vamos a escribir. Y este programa produce una cierta salida, ¿ya? En función de una cierta entrada. Y lo que entra y lo que sale lo llamamos señal. Entonces, ahora corresponde definir qué es una señal. Por supuesto, este es el esquema más general. Pueden haber sistemas que solo tienen entrada y no tienen salida, o sistemas que tienen salida y no tienen entrada. Algunos sintetizadores, por ejemplo, pueden construir, pueden generar señales sin necesidad de una entrada. Y en otros sistemas puede haber una entrada, pero la salida no necesariamente es una señal, sino simplemente un indicador o un booleano. Entonces, este es el esquema más general. Los sistemas los vamos a ver más en detalle en la unidad 2. O sea, la unidad 2 se enfoca en sistemas. Se enfoca en la caja azul. Y la unidad 1 se enfoca en lo que entra y en lo que sale, que son las señales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir qué es una señal. Entonces, una señal es una función que describe un cierto comportamiento. Un comportamiento que puede ser, por ejemplo, de otro sistema o de algún fenómeno físico. Podemos imaginarlo como una especie de sensor que está midiendo algo. Y eso algo lo está midiendo, por ejemplo, en función del tiempo, en función del espacio, o en función de cualquier otra variable, en general. De hecho, las señales más interesantes son aquellas que cambian, ya sea en el tiempo o en el espacio. Cuando hay una señal que es constante, esa señal en realidad no es muy interesante para realizar. Entonces, nos interesa en general comportamientos que sean variables. Porque si no, no hay mucho que decir sobre ello. Y aquí yo dejé varios ejemplos, que vamos a ir revisando uno a uno. Y la pregunta es, ¿cuáles son las variables independientes y dependientes en este caso? Entonces, aquí hay un primer ejemplo que se llama las variaciones de elipsa entre 2006 y 2015. Que es este gráfico. Entonces, una señal unidimensional la podemos imaginar como una especie de gráfico. Y lo que está variando acá es este índice, elipsa, que es un índice bursátil chileno, y está variando en función del tiempo. Y el tiempo está aquí como una fecha. Entonces, podemos ver que partió en un cierto valor, subió, después bajó, después volvió a subir, y así sucesivamente. Entonces, estudiando esta señal, podemos entender qué pasó con el mercado chileno, el mercado accionario chileno. Este es entonces un ejemplo de señal que tiene un origen económico, un origen humano, podríamos decir. Uno podría pensar como que aquí no hay un sensor, porque típicamente pensamos en un sensor como una especie de transductor, algo que está midiendo algo, que está midiendo como alguna cosa eléctrica. Pero también podemos interpretarlo como una especie de sensor virtual. O sea, cada vez que elipsa cambia, alguien lo pone en una tablita, y se actualiza un valor nuevo, y tenemos como una especie de sensor digital. Bueno, este tipo de señales es justamente perfecta para nosotros, porque nosotros queremos analizar señales digitales usando software. Entonces, para abrir un poco más la mente, yo tengo varios otros ejemplos de señales. Voy a dejar algunos para que ustedes reflexionen sobre estas preguntas. ¿Cuáles son las variables independientes y dependientes? Bueno, muy brevemente, la variable independiente es típicamente el eje X. Esta variable ipsa está variando en función del tiempo. Entonces, el tiempo es el que es independiente y elipsa es el que es la dependiente. Porque elipsa depende del tiempo. Entonces, lo mismo podrían hacer para otro tipo de señales. Aquí hay otro ejemplo. Los pulsos de reloj de un microcontrolador. Aquí hay un ejemplo de astronomía. El brillo de una estrella medido desde la Tierra. El brillo relativo. Podemos ver que el brillo baja cuando aparece esta pequeña sombra. Esta sombra es un exoplaneta. Entonces, analizando esta señal, podemos analizar, podemos, por ejemplo, inferir de qué tamaño es el planeta, qué tanto se demora en orbitar la estrella. Esto es algo que está como bien de moda hoy en día encontrar planetas en otros sistemas solares. Otra señal. Esta es una señal de habla humana. Es una conversación. Que está grabada en un micrófono. Un micrófono común y corriente. Y si uno visualiza la señal que capturó ese micrófono, se ve una cosa así. Ahora se fijan, no estamos viendo la señal completa en un solo gráfico, sino que estamos viendo trozos. Trozos que creo que son como de cuatro segundos. Cada uno. Entonces, cada trozo estamos viendo como un trozo seguido después del seguido del anterior. Y abajo estamos viendo otra representación de esta señal que la vamos a estudiar en este curso, que es el espectrograma. ¿Ya? La próxima clase, ahí vamos a hablar sobre espectros, sobre frecuencias. Está bien si nunca han escuchado lo que es esto. Ya, esa es la idea. Esto es contenido nuevo que vamos a ver la próxima clase, de hecho. Otro ejemplo de señal. Esta es una señal de origen médico. ¿Ya? Es un electroencefalograma. Un electroencefalograma es básicamente una sonda que mide voltaje en tu cabeza. Ya, se ponen varias distintas zonas. Aquí se está mostrando algunas, ¿no más? Solamente estas cuatro que están siendo graficadas. Y la idea es con eso tratar de inferir qué es lo que está haciendo el cerebro. O sea, nuestro cerebro hace varias sinapsis, ¿ya? Comportamientos eléctricos y químicos que ocurren dentro de nuestro cerebro, comunicación entre neuronas. Y si bien no podemos saber qué está haciendo precisamente cada neurona con esto, podemos saber más o menos qué está pasando en esta zona. ¿Ya? Y lo mismo que está pasando en esta zona de acá. Analizando los potenciales. ¿Ya? Eso es algo que se ocupa mucho hoy en día para entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro que todavía es uno de los misterios más grandes, tal vez. Aquí hay otro ejemplo. Esto es una señal climática, meteorológica, ¿ya? Que muestra la formación de un huracán. Y aquí hay otro ejemplo que, a diferencia de los demás, es extremadamente común, que es una película, una película cualquiera. Una película cualquiera también es un ejemplo de señal. Tenemos variación en el tiempo, porque cada cuadro está en un tiempo distinto. Tenemos variación en el espacio, ¿ya? que tiene aquí una componente horizontal y vertical. Entonces, podemos imaginar como una especie de grilla encima de esto, donde están organizados cada uno de los píxeles. Y lo que varía en el tiempo y en el espacio es el color. El color de cada píxel. Entonces, esto también es una señal. Podríamos visualizarlo como el color de todos los píxeles variando en función del tiempo. Todos estos, entonces, son ejemplos de señales para que ustedes reflexionen un poco respecto a cada uno de ellos, cuál es la variable independiente y dependiente en cada caso. También podrían pensar cuál es la utilidad de cada una de estas señales. Yo en algunos les dejé algunos links si quieren estudiar un poco más de qué se trata. Bueno, entonces, ¿qué es el procesamiento de señales? Ya vimos que existen estas señales, ya vimos que las señales traen información que es súper relevante, que sería importante, por ejemplo, para el médico entender qué ocurre en el electroencefalograma, para el meteorólogo entender qué es lo que está ocurriendo aquí, predecir, por ejemplo, lo que está pasando acá, inferir alguna condición neurológica, clasificar lo que se está diciendo, ¿ya? detectar un exoplaneta, entonces todos esos verbos están resumidos acá. ¿Qué es el procesamiento de señales? O sea, es una definición bastante amplia, que yo la tomé de acá, de este paper del IEEE. en general el procesamiento de señales es una disciplina donde hay harta convergencia entre la electrónica y la computación, vive como entremedio, de hecho. Y es una disciplina entonces que, eso está mal escrito, debería ser, dedica, se dedica al diseño de sistemas, entonces esas cajas que analizan, que procesan señales, ¿ya? Que son los sistemas, esta disciplina diseña sistemas, que sirven para representar, filtrar, codificar, transmitir, estimar, detectar, etc. Señales. ¿Ya? O sea, es para todo tipo de operaciones sobre señales que sean interesantes y que nos den alguna información. Aquí está el link de la fuente de la cual yo me basé para hacer esta lista. Y aquí también hay un video breve con muchos más ejemplos de lo que es procesamiento de señales. Para que lo vean después ustedes se den cuenta de que en realidad está por todos lados el procesamiento de señales. Ya. bueno, ya dimos varios ejemplos de señales, pero para escribir un programa que analice una señal tenemos que formalizar un poco más este concepto. O sea, no nos podemos quedar simplemente en los ejemplos. Hablamos de función, hablamos de variable independiente y dependiente, y eso matemáticamente está súper bien definido. Vamos a decir entonces que una señal es una función, ¿ya? donde tenemos x, una cierta variable independiente, aquí tal vez abusé un poco de la notación, lo lamento, porque aquí llamé x entrada y salida, en cambio esto debería ser x en realidad y esto debería ser t. Así que lamento que puede ser un poco confuso. Básicamente entonces una señal es una función que relaciona dos variables, un mapeo entre dos variables. Entonces esta variable vamos a decir que tiene un dominio, un dominio y un codominio, ya donde vive la entrada y donde vive la salida de esta función, ¿ya? Y que es el resultado de aplicar la función sobre x es la variable dependiente, que también llamamos salida o retorno. ¿Ya? x en cambio va a ser la variable independiente. Y aquí está el ejemplo más básico que es un x unidimensional y un y unidimensional, pero en realidad puede ser cada uno de estos de múltiples dimensiones. x entonces variable independiente entrada o argumento. Y x típicamente puede ser el tiempo, ¿ya? Y ahí hablamos entonces de una señal que cambia en el tiempo. x también podría ser la posición, podríamos imaginarlo como si tenemos esta grilla de pixeles, la posición del pixel, pero si tenemos también, si hablamos de posición como en el mundo real, podría ser la posición en función de latitud y longitud, ¿ya? coordenadas. podría ser también una función de cuatro dimensiones, podría ser una variable de cuatro dimensiones, podría incluir el tiempo, podría incluir el eje horizontal, vertical y el eje hacia arriba, x, y y z. Y así sucesivamente, podemos tener todo tipo de relaciones entre variables dependientes e independientes dependiendo del problema. entonces esta definición es bastante general, pero ya es un poco más formal de lo que nosotros queremos. Y aquí hay un breve recordatorio de algunas funciones típicas, funciones matemáticas, determinísticas típicas, que van a aparecer en algunas partes del curso, por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar un poco de la exponencial compleja, ¿ya? Y también posiblemente un poco del impulso, esto en realidad tal vez va a ser más en la unidad 2, pero todos estos son distintos tipos de funciones, ¿ya? expresadas matemáticamente y que aquí abajo están, se muestran de forma gráfica. ¿ya? Entonces, todas estas funciones matemáticas que están acá están descritas aquí. Entonces podemos ver la raíz cuadrada, el logaritmo, la exponencial, la parte real y la parte imaginaria de la exponencial compleja, ¿ya? Que son coseno y seno, funciones trigonométricas, la función identidad, la línea azul, la función valor absoluto, la línea naranja, la función delta, que es la línea azul, como ven, la función delta es una función que es 1 en 0 y 0 en todo el resto del dominio, ¿ya? Bueno, y eso, a medida que las necesitemos las vamos a ir recordando, entonces aquí dejé como un recordatorio inicial para reflejar la memoria. Estas funciones matemáticas nos van a servir de hecho como ingrediente en muchos de los métodos y en muchas de las representaciones que hagamos. Por eso es que las muestro aquí. Y podemos también, bueno, hay algunas propiedades que deberíamos recordar, que estas me imagino la ADN en el visto curso de cálculo, cuando una función es par, ¿ya? Que el signo del argumento no influye, cuando es impar o antisimétrica, cuando es periódica significa que se repite en el tiempo cada cierto T mayúscula, el valor se repite, por ejemplo, estas funciones trigonométricas que están acá, ¿ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Cuando lo muevo así digo por aquí, por allá. Sí, se ve. Ah, ya, mi hermoso cursor, ya, excelente. Eh... Este es un ejemplo de función periódica, ¿ya? Si se fijan, se está repitiendo en cada cierto intervalo, podemos ver que el intervalo es, ¿cuánto es? Está entre 0, como 6, más o menos. En 6, la línea azul vuelve a su posición original. Y en la fórmula, ¿qué es lo que le puse? Eh... No le puse nada. No le puse nada, significa que es 2pi. ¿2pi? ¿Está bien eso? 2, bueno, 2 por 3,14, 6 y tanto, ¿sí? Está más o menos bien. Entonces, eh... función que es periódica, y otra categoría súper importante que va a aparecer muchas veces, de hecho, está hasta en el nombre del curso, que son las funciones lineales. A una función lineal básicamente cumple esto que está aquí. O sea, si yo tengo dos variables independientes, x y y, y aquí de nuevo estoy abusando un poco de la notación, lo lamento, porque ahora usé para llamar para llamar esta otra entrada ya usé y. Lo debo tener súper enredado. Tengo entonces a y b, que son coeficientes escalares, básicamente un número, x y y, que son variables independientes. Entonces, tengo a por f de x más b por f de y. O sea, la linealidad significa que yo puedo, yo tengo separabilidad. Puedo separar esta función, aplicarla por separado en x y por separado en y, después multiplicarla por estas constantes y luego sumar. ¿Ya? Esa es la propiedad principal de la función lineal. Cada una de esas es una propiedad por sí misma, que las vamos a ver en más detalle cuando empecemos la unidad 2. ¿Ya? Pero, ¿se fijan? Al tiro esto nos da una tremenda ventaja. En vez de aplicar f sobre una sobre una entrada media complicada, la podemos hacer por partes. gracias. Ya. Entonces, ¿qué quería mostrar aquí? Bueno, creo que lo que quería mostrar era simplemente un ejemplo de función impar. Bueno, la función x cuadrado es par, porque no importa el x, si el x es x o menos x, siempre te da el mismo resultado. La función x cubo, en cambio, es impar. Y aquí quería mostrar un poco más en detalle Ustedes, si están viendo la página, pueden también ponerle pausa, porque estos son videos. Quería mostrar un poco más en detalle la función trigonométrica, que va a ser súper importante en la próxima clase. Entonces, la función trigonométrica tiene esta característica que nosotros vimos que es periódica, ya que se repite en el tiempo. Pero dependiendo de su argumento, se repite más rápido o se repite más lento. ¿Ya? Entonces aquí vamos a mezclar algunas cosas que vimos, por ejemplo, en cálculo y otras que vimos en física. Porque en física ustedes deben haber visto algo sobre ondas, me imagino. Donde la sinusoide también era súper importante. Y aquí yo estoy mostrando, si fijas, tengo tengo esta señal, esta sinusoide 2pi por el tiempo y por una variable que está modificándose. ¿Ya? Que es función de k. Y que yo la voy modificando. Esta variable que está acá se llama frecuencia. Esto lo vamos a ver en mucho más detalle en la próxima clase. Pero aquí lo que estoy mostrando en esta animación es qué es lo que pasa cuando esta frecuencia cambia. ¿Ya? A medida que se aumenta la frecuencia, las oscilaciones se vuelven mucho más rápidas, se empiezan como a pegar entre ellas. Una frecuencia más lenta o una longitud de onda más larga significa entonces más separación entre las señales. Ya. Y esta animación, uy, no sé por qué no me aparece. Creo que me equivoqué en este cuadro. Pero era básicamente una señal sinusoidal, una señal de tipo diente de sierra y una señal cuadrada que aparecía moviéndose en el tiempo. Para que no se queden con la idea de que la señal la señal sinusoidal es la única señal periódica. Aquí hay otro ejemplo de señal periódica que se llama diente de sierra por su forma, ya que parece como un serrucho. De hecho, aquí este ejemplo se puede ver varios ejemplos más de señales periódicas. Sin unzoide, pulso cuadrado, señal triangular y diente de sierra. Entonces, esa animación era básicamente esto, pero se movía. Ya. Bueno, ahora que entendimos un poco sobre señales, ya introducimos, dimos ejemplos y ya dimos un poco de formalismo matemático tras las señales, lo que vamos a ver ahora es cómo clasificar señales. Una clasificación muy gruesa para ver básicamente que nosotros no estamos trabajando con todas las señales sino con un cierto subconjunto. Y esta figura lo grafica súper bien. Entonces, aquí hay dos filas, fila superior, fila inferior, columna izquierda y columna derecha. Y lo que cambia en cada uno es si la variable independiente o dependiente es continua o es discreta. ¿Ya? Entonces, esta de aquí arriba es una señal con variable independiente continua y variable dependiente continua. O sea, no hay escalones en ninguno de los ejes. En la de abajo, el tiempo es continuo, pero hay escalones en la amplitud. ¿Ya? En la variable dependiente. Acá arriba la variable dependiente es continua pero hay escalones ¿Ya? En el tiempo. Y esta de aquí abajo es donde nosotros vamos a trabajar prácticamente en todo este curso. Porque nosotros vamos a trabajar con un computador ¿Ya? Con un software. Significa que tenemos que trabajar con señales que estén digitalizadas. Y la digitalización consiste en transformar esta señal que es como del mundo natural a una representación que es como lo que sigue. ¿Ya? Donde tenemos tenemos muestreo en el tiempo. Significa que yo no tengo la información de la señal en todo tiempo. O sea, es imposible porque el tiempo continuo uno puede irse infinitesimalmente pequeño y obtener un nuevo valor pero en el computador no puede ser así. Tengo un sensor que está como leyendo el dato cada cierto tiempo. ¿Ya? Y ese cada cierto tiempo se llama reloj. Entonces ese reloj de sistema tiene un tiempo T sub S y yo solamente puedo leer la señal en cero en T sub S en dos veces T sub S tres veces T sub S y así sucesivamente. Y lo mismo los valores de la variable dependiente. Yo no tengo un rango infinito de valores sino que tengo un rango más bien discreto. Cuantizado se dice o digital. Ya el mismo principio cuando uno digitaliza una señal que es analógica la parte en distintos escalones y después registra qué escalón corresponde. Por ejemplo cuando nosotros pasamos de un valor flotante a un valor entero y lo cuantizamos en escalones es algo parecido. Entonces este tipo de señales es la que vamos a usar nosotros. Y aquí yo dejé un poquito más explicado por ejemplo a qué me refiero cuando una señal está muestreada en el tiempo significa que yo no la tengo para todo T sino que la tengo para ciertos tiempos que son todos múltiplos de T sub S donde K es un número entero. Entonces finalmente mi señal ya no es una cosa continua del tiempo sino que es un arreglo. Ustedes ya deben haber visto arreglos muchas veces así que lo más sencillo de entender yo creo que esto es un arreglo. Y la cuantización significa que a este valor que es continuo yo le asigno un cierto valor dependiendo del rango donde está. Y esa cuantización yo la diseño. La puedo diseñar como hasta aquí por ejemplo uniforme o la puedo diseñar como hasta acá donde hay una gran parte del rango que es 1 y una parte muy pequeña que es 0. Aquí hay un ejemplo entonces obviamente esto está hecho en un computador significa que esta señal azul y yo aquí estoy pintando como simulando como que es continua en realidad si yo la miro muy muy de cerca también va a ser escalonada. Pero imaginémonos que esto es una señal continua. Entonces cuando yo cuantizo lo que hago es disminuir la cantidad de niveles de la variable dependiente. Eso es la digitalización. Y después cuando yo muestreo es que yo ya no tengo la variable en todo tiempo sino que la tengo en múltiplos del reloj. Y eso me queda más como lo que está aquí. Ya. Bueno, aquí hay algunas propiedades pero esto lo dejo para que lo revisen ustedes porque en realidad estas propiedades son si bien son importantes no son tan importantes ahora. Ya. Luego cuando cuando de verdad hablemos de energía y de potencia en señales ahí vamos a volver a estas definiciones. Muy brevemente a qué me refiero con estas propiedades. ¿Qué es la energía? como para dar la intuición entonces la intuición está en estos cuadraditos grises y la intuición de la energía es el espacio que ocupa una señal. ¿Ya? Ya sea en el tiempo o en la ubicación o cualquier otra variable independiente. y se calcula como la integral. ¿Ya? Entonces la energía es cuánto espacio ocupa la potencia es cuánto espacio ocupa por unidad de tiempo y el ancho de banda es qué tan rápido va cambiando. Entonces son tres propiedades que vamos a usar en el curso algunas veces y creo que lo mejor es que las recordemos cuando las necesitemos porque si no es como añadir demasiada demasiada matemática por la oscura. Aquí hay un ejemplo de una señal una señal continua análoga a la cual le calculo la energía de forma numérica simplemente como vimos aquí arriba se usa la fórmula se toma el valor absoluto se eleva al cuadrado y después se hace la integral y eso es lo que estoy haciendo acá. de forma numérica por supuesto. Y entonces clasificamos señales en función de su entrada y salida variable dependiente e independiente definimos que vamos a trabajar principalmente acá porque queremos analizar señales con software por supuesto hablamos un poco de estas propiedades y ahora quería comentarles de otro tipo de clasificación ya que no tiene que ver con la variable de entrada sino con la naturaleza de la señal que es una clasificación más bien conceptual creo que es importante que la entiendan que es la diferencia entre lo que sería una señal que es determinista y una señal que es estocástica entonces una señal determinista es aquella que podemos describir con una fórmula precisa como por ejemplo las que vimos antes coseno seno exponencial gaussiana etc entonces yo tengo una fórmula que relaciona x con y la puedo dibujar y yo sé precisamente lo que va a pasar con esta función eso entonces es una señal determinista una señal estocástica en cambio yo no tengo su valor su valor preciso lo que yo sí sé es cómo se distribuye entonces aquí es importante recordar los cursos de probabilidades y estadísticas entonces yo podría decir que z es una variable estocástica que se distribuye gaussiana se distribuye gaussiana tiene una cierta distribución con media mu y covarianza sigma y cada vez que yo consulto esa señal me da un valor nuevo que yo no puedo predecir porque no tengo una fórmula como esta para predecir cuál es el valor no puedo predecir con exactitud lo que sí puedo predecir es más o menos dónde va a estar entonces aquí tengo los puntos negros son varias muestras generadas de esta distribución y la figura azul es un histograma que me dice cómo se distribuye y que se ve que es aproximadamente gaussiano son 100 muestras que yo generé entonces como decía esta es una distinción más o menos conceptual porque en la práctica las señales nunca son 100% determinista o 100% estocástica son una combinación tienen una parte determinista que a nosotros nos gustaría que es lo que le da estructura que a nosotros nos gustaría recuperar y una parte estocástica que tiene que ver mucho con el ruido ya vamos a hablar de lo que es ruido aquí hay un breve repaso para los que están más oxidados en el tema de probabilidades y estadísticas de lo que es una variable aleatoria y lo que es un proceso aleatorio porque eso sí va a ser importante entonces una variable aleatoria que es es una variable que tiene una distribución una función de densidad de probabilidad que yo no conozco su valor hasta que la observo entonces el típico ejemplo como yo tengo un dado tiro el dado me sale un 6 lo tiro de nuevo me sale un 1 lo tiro de nuevo me sale un 2 lo tiro de nuevo me sale un 6 esos números que me van saliendo son las realizaciones de la variable aleatoria y la variable aleatoria en sí que es lanzar el dado yo no sé cuál es el valor que me va a dar a priori tengo que lanzar el dado para observarlo y eso bueno aquí hay un poco de distribuciones de probabilidad cómo se describe una distribución de probabilidad dado que estas variables aleatorias se definen en función de esta función de densidad de probabilidad es importante que las podamos caracterizar entonces como mínimo recordar lo que es la media lo que es la la varianza aquí está en este gráfico se muestra cómo cambia una distribución si yo le cambio la media lo que hace es moverla por eso es que la media está relacionada con la ubicación la localización la varianza está relacionada con la dispersión ocupa un espacio pequeño o un espacio muy grande después hay otros estadísticos que le siguen estos dos son los más usuales pero después también se puede hablar de simetría por ejemplo que la distribución tenga una cola más ancha que la otra o hurtosis que la distribución sea como esta más picuda o más chatita como esta que está acá entonces todos estos son descriptores de la distribución de probabilidad ¿y cómo extendemos esto? extendemos entonces si la variable aleatoria es básicamente para un instante lo que nosotros queremos son para estudiar una señal que es estocástica necesitamos extender eso para varios instantes de tiempo entonces eso es lo que es un proceso estocástico o un proceso aleatorio tengo entonces no solamente una sino tres variables aleatorias cada una con un índice cada una está indexada en el tiempo y yo podría imaginármelo como que ahora lanzo no sé un dado y después otro dado y otro dado y otro dado ese es el ejemplo tal vez más trivial porque el lanzamiento del segundo dado no depende del primero pero aquí en cambio nosotros podríamos modelar por ejemplo que el valor que estoy viendo dependa del anterior ¿ya? entonces eso es como la extensión de una variable aleatoria a un proceso aleatorio que ya no es para un solo tiempo sino que es para muchos tiempos y aquí abajo aquí tengo dos ejemplos o sea el primero es de de un proceso aleatorio que tiene distribución gaussiana y que su distribución no cambia en el tiempo ¿ya? entonces yo recibo muestras aquí estoy recibiendo muestras con un n que es logaítmico entonces primero veo una después veo diez después veo cien después veo mil y así sucesivamente y mientras más más muestras yo observo yo puedo puedo ver en el histograma que más se va aproximando a la distribución que yo usé para generarla entonces este es un ejemplo donde donde cada instante cada instante de tiempo yo saco una muestra nueva y la voy poniendo al final de la serie de tiempo y así sucesivamente y este es un ejemplo el ejemplo tal vez más trivial porque es como un poco el tema del dado que estoy tirando la señal estoy tirando perdón el dado y no depende del instante anterior este es un ruido perdón un proceso gaussiano que tiene media cero y que además no tiene correlación o sea el instante el instante actual no depende del anterior pero ese es el caso más es un caso más trivial pues hay casos como estos aquí estoy como generalizando ese aspecto que estamos viendo recién donde podemos ver distintos distintas señales que son estocásticas son todas estas señales generadas aleatoriamente si yo corro este código de nuevo me van a dar señales distintas bueno por supuesto tendría que sacar esta semilla de aquí arriba si saco eso entonces cada vez que yo corro a esto me van a dar señales distintas y aquí se fijan yo estoy creando creando un proceso un proceso aleatorio que tiene que es gaussiano de nuevo claro pero tiene una covarianza que yo la defino acá y yo a medida de que cambio esta covarianza de hecho a medida que cambio el parámetro tau puedo hacer que el instante anterior dependa más fuertemente de perdón que el instante actual dependa más fuertemente del instante anterior entonces en este caso la dependencia es muy baja ¿ya? en este caso hay una dependencia que ya se empieza a observar y aquí ya se ve una dependencia bastante bastante más notoria o sea la dependencia me refiero a que si si se fijan este como que dispara para todos lados estaba para arriba o para abajo no le importa dónde estaba en cambio este de aquí este de aquí sigue como una tendencia o sea si iba subiendo prefiere seguir subiendo que empezar a bajar ahora como es un proceso estocástico obviamente puede bajar pero la preferencia es a seguir en la dirección en la que estaba y mientras más grande este tau más fuerte es esa dependencia a tal punto de que si tau tiende a infinito esto se va a convertir en una línea perfecta ¿ya? entonces aquí hay ejemplos de procesos estocásticos todos con distribución gaussiana pero con distintos parámetros para que se vea también la importancia de los parámetros pues los parámetros pueden cambiar mucho la señal estocástica ya bueno y esto de la señal estocástica principalmente era para introducir este siguiente concepto que es el ruido entonces en general como dije esta separación que yo hice es más o menos conceptual o sea no es más o menos es totalmente conceptual porque en la práctica siempre tenemos algo que es que es un poco determinista y un poco estocástico ¿ya? porque la señal que queremos estudiar tiene un comportamiento determinista a veces a veces también puede tener un comportamiento estocástico pero además hay ruido encima que el ruido siempre es estocástico o casi siempre casi siempre es estocástico entonces el ruido es definido así muy generalmente es una corrupción ya es algo que es indeseable que de hecho como que nos molesta un poco la idea es tratar de reducirlo o eliminarlo lo más posible y muy generalmente ya casi el 99% de las veces es estocástico a veces también puede ser medio sistemático ¿ya? pero en general un ruido que no es estocástico es el más fácil de eliminar porque si conoces perfectamente la función determinista que corresponde al ruido está listo porque la restas y lo eliminas pero cuando es estocástico no puedes hacer eso y el problema es que generalmente es estocástico entonces lo que lo más que podemos hacer es hacer algún cierto supuesto analizar el ruido y ver dependiendo de la distribución que tiene qué podemos hacer y el supuesto más típico ¿ya? es que el ruido es aditivo ¿ya? este es el supuesto que la mayoría de la gente hace y que de hecho nosotros también vamos a hacer porque si no es aditivo nuestros sistemas lineales no van a funcionar muy bien ¿ya? recordemos la propiedad de linealidad que podemos separar separar una suma como la aplicación de la función a cada una de sus partes entonces esa es la ventaja de asumir corrupción aditiva entonces una corrupción aditiva se puede ver como esto que está acá tenemos y de k que es igual a x de k que es la parte de interés y n de k que es el ruido y el ruido nosotros asumimos que tiene una cierta distribución o sea a priori asumimos luego deberíamos verificarlo ¿ya? en este caso yo estoy asumiendo que tiene una distribución gaussiana una distribución gaussiana con media no le puse no le puse parámetros y por defecto entonces significa que va a tener media cero y covarianza identidad o sea que es un ruido como el primero que vimos el que no tiene correlación entonces yo tengo esta señal que es esta de aquí y tengo este ruido que no tiene correlación que es este de acá y la suma de x con el ruido me da esto entonces fija que todavía está el comportamiento de la señal se puede ver que hay una tendencia ascendente hasta incluso se puede ver de repente que la subida y bajada pero ahora está bastante más oculta ya el ruido la oculta y que tanto oculta el ruido de una señal eso se mide con esta variable con esta métrica ya que se llama razón señal al ruido o en inglés se llama signal to noise ratio por eso SNR ya nosotros vamos a usar SNR que es más breve entonces la razón señal al ruido o SNR nos da el nivel de ruido que tan claro con que tanta claridad se observa una señal ya entonces mientras más pequeño es el ruido por supuesto más alto va a ser la razón señal al ruido o sea hay dos maneras de subir la razón señal al ruido que la amplitud de la señal aumente o que la potencia del ruido baje y la SNR se mide así es una usualmente está en decibeles que es una escala logarítmica entonces SNR es igual a 10 logaritmo en base 10 de la energía de la señal dividido la energía del ruido y esta es una métrica que si bien es interesante no siempre es fácil de calcular porque si uno no conoce cuál es el ruido entonces es medio difícil saber cuál es la energía del ruido pero se pueden hacer estimaciones entonces vamos a ver eso más adelante me imagino bueno me imagino que varios deben haber visto este término decibel en alguna parte a veces los los gestores por ejemplo que manejan las redes inalámbricas en los computadores te presentan las redes wifi y te las presentan con coordenadas de la que tiene mayor decibel a menor decibel o sea básicamente la que la que es menos ruidosa a la que es más ruidosa mientras más lejos está el router de ti entonces más con más ruido te llega esta señal y por ende peor la calidad de la conexión más lenta la velocidad de descarga etc etc también es posible que lo hayan visto porque decibel es también un concepto bastante acústico se usa para medir potencia y ruido potencia potencia y ruido en aplicaciones acústicas entonces tal vez lo deben de esos dos mundos tal vez deben haber escuchado lo que es un decibel también los que sean bueno en el mundo acústico los que sean músicos muchos de los amplificadores y de los equipos demuestran información en decibeles ya entonces razón señala ruido una métrica bastante importante para caracterizar la calidad de una señal y obviamente queremos que sea alta pero que depende de que podamos calcular la energía de esto y de esto por separado lo cual es un poco complicado a menos de que podamos hacer supuestos buenos sobre el ruido y aquí hay ah bueno aquí voy a seguir hablando un poco más de ruido ya estamos casi llegando al final yo idealmente quiero que estas clases se mantengan en los 60 minutos habíamos la idea ese era el compromiso que las clases presenciales no demoren una hora y media sino 60 minutos voy a dotar de que siempre sea así yo creo que hoy ya son las 12.25 así que me voy a pasar un poquito pero no mucho entonces tengo aquí algunos ejemplos ejemplos de ruido ya que tienen mucho que ver con con el caso con el proceso estocástico que vimos antes básicamente o sea el tipo de ruido está caracterizado por la distribución que sigue ya podemos hablar de ruido que es de ruido gaussiano ruido uniforme ruido laplasiano dependiendo de que distribución sigue entonces yo le pongo como un apellido al ruido a veces también se agrega otro apellido que tiene que ver con con este tema que vimos antes de la dependencia temporal es ruido que tiene correlación o no si vamos aquí este por ejemplo tiene poca correlación y este tiene alta correlación esto es básicamente una característica espectral que vamos a ver en detalle nosotros la próxima clase porque ahí vamos a empezar a hablar de espectro vamos a definir lo que es el espectro y vamos a hablar de frecuencias también bueno de hecho la próxima la próxima clase el próximo lunes nos vamos a juntar a revisar ese material y hacer un ejercicio yo de aquí a mañana les voy a dejar el material asíncrono que me gustaría que ustedes vean antes de esa reunión del lunes y que eso se va a tratar de espectro espectros y frecuencias entonces la dependencia temporal entre las realizaciones que son una característica espectral le da otro apellido y ahí es donde sale este apellido que tiene que ver con el color se habla de ruido blanco ruido rosado ruido rojo ruido blanco es el ruido que no tiene ninguna correlación ese fue el primero que vimos aquí ruido rojo es el que tiene una correlación clara entonces aquí hay un ejemplo de ruido blanco que se fijan dispara para todos lados se va para arriba se va para abajo no tiene ninguna condescendencia por nadie y ruido rojo o también a veces llamado ruido browniano tiene una tendencia o sea es aleatorio sí porque sube y baja no podemos predecir fácilmente hacia donde va pero tiene una tendencia o sea prefiere irse en la dirección en la que estaba entonces esto es lo que se llama ruido rojo y esto es lo que se llama ruido blanco y creo que esto debería funcionar funciona pero lo escucho yo no sé si no sé si lo escuchan ustedes pero si tienen esta si tienen esta página web abierta ustedes después podrían escuchar como suena un ruido blanco ya que suena el ruido blanco debe ser muy ¿cómo decirlo? familiar porque es como cuando escuchas un aparato que no está sintonizando nada una radio que está mal sintonizada o un televisor que no tiene ninguna entrada y se escucha este ruido blanco ya que lo modela muy bien por ejemplo cuando el ruido térmico de los circuitos ese tipo de cosas por eso es que la tele o la radio suenan así ¿ya? y el ruido blanco se puede escuchar y se puede ver ese como patrón blanco negro que se mueve para todos lados es la visualización del ruido blanco y aquí estamos escuchando el ruido blanco el ruido rojo en cambio suena un poco distinto ¿ya? como tiene como tiene esta tendencia de hecho el ruido rojo la gente bueno aquí yo no puedo no puedo decir mucho pero mucha gente yo entiendo que lo ocupa como para relajarse porque le le hace sentir que es como similar a la lluvia al agua cosas así de hecho la naturaleza es más común este tipo de ruido que este tipo ¿ya? este como dije está más asociado al ruido de los circuitos ¿ya? este en cambio es aparece más en la naturaleza no sé uno pone YouTube yo cuando estaba haciendo esto como que ya grabé el sonido lo escuché y después para comprobar si estaba bien fui a YouTube escribí ruido rojo y estaba uff la tremenda lista de ruido rojo para relajarte duerme mejor con el ruido rojo y no sé qué tal vez lo probé ya entonces hay dos tipos de ruido como se ven ruidos en una dimensión por supuesto como se ven y como se escuchan y lo último que quería mostrarles era esto que es por supuesto cómo podríamos reducir ruido que es aditivo aquí yo les muestro la manera más trivial que no siempre funciona de hecho tiene una condición súper fuerte para que funcione pero es lo más básico que se puede hacer en este curso nosotros vamos a ver formas mucho más avanzadas y sofisticadas de hacer esto pero lo más básico que se puede hacer si una señal es periódica ¿ya? y tiene ruido que es aditivo que además tiene media cero que es estacionario entonces yo podría calcular lo siguiente hago un promedio de y y eso significa que es un promedio hago hacer un promedio de x más n y eso significa que como el promedio es lineal que es el promedio de x más el promedio de n y como n tiene media cero ese es mi supuesto entonces me va a quedar el promedio de x entonces si yo tengo una señal larga ¿ya? y la corto en pedazos la alineo y la pongo así una arriba de la otra y las promedio todas entonces obtengo lo que está aquí al lado derecho esta señal negra que si se fijan obviamente solamente funciona bien si es que yo alineo perfectamente estas señales pero lo que yo si vemos como el spoiler aquí arriba la señal es una señal cuadrada que tiene ruido blanco ¿ya? ruido blanco gaussiano y esa señal cuadrada como que aquí no se nota mucho de hecho si vemos cada una de estas la rosada la café la morada como que es medio difícil saber si es rectangular es no sé triangular sinusoidal no se nota porque el ruido es muy fuerte pero si yo hago esto la tomo la corto y la alineo y la promedio entonces ahí sí se nota bastante más que es una señal cuadrada entonces este filtro promediador es tal vez lo más básico y trivial que se puede hacer y con eso quería terminar entonces esta sesión esta primera sesión sobre introducción a los sistemas y las señales no sé si tienen alguna duda alguna pregunta puede ser de la materia de ahora puede ser del curso en general si algo no está claro entonces un ruido blanco es un gaussiano sin correlación ¿cierto? claro un ruido blanco por definición es un ruido que no tiene correlación ¿pero tiene que ser gaussiano? ¿o puede ser otro? no necesariamente ese es el tema como que la distribución es una cosa pero la correlación es otra y de hecho el ruido la definición más formal de ruido blanco la vamos a ver cuando entendamos lo que es un espectro porque en un espectro ahí tú puedes decir como con total certidumbre si el ruido es blanco o es rojo ok ¿profe? ¿sí? yo tenía una consulta dijo que hoy iba a subir lo que tenemos que ver nosotros por nuestra cuenta lo voy a subir hoy pero yo creo que hoy día es la noche sí, eso cuando lo suba ¿lo va a publicar en Slack? sí, sí siempre le voy a avisar por Slack ya, perfecto y les voy a avisar por Slack cuando haya subido o sea lo que va a pasar es que a esta paginita le va a salir una nueva línea y yo la voy a revisar obviamente que esté todo bien y ahí les voy a avisar por Slack ah, ya gracias perfecto ¿y hay casos donde el ruido no es aditivo? sí hay casos donde el ruido puede ser multiplicativo por ejemplo ¿el feedback en un micrófono? es difícil es difícil de eliminar por ejemplo ¿el feedback de un micrófono que está al lado de un parlante sería multiplicativo? ¿por qué hacer problema? el feedback de un micrófono ese de hecho es ese de hecho es un ejemplo de aditivo si te imaginas es como que una señal de audio se suma con la otra no se multiplica pero si hubiera un ruido que afecta como la ganancia de ese micrófono ahí sí sería multiplicativo sería súper difícil de eliminar los ruidos de interferencia eso es algo que vamos a ver que es aditivo y es algo que vamos a aprender a eliminar eso lo vamos a ver en la unidad de sistemas vamos a diseñar sistemas para eliminar el ruido en la unidad 3 perdón 3 porque necesitamos que los sistemas sean adaptativos si no hay más preguntas lo dejamos hasta acá yo subo subo la grabación y les aviso cuando tenga el material voy a detener esto voy a detener esto